El mundo se mueve en gran parte por las conversaciones que tenemos y los compromisos que de ellas adquirimos. Hoy tuve una de esas grandes conversaciones, de esas que crean burbujas emocionales, expansivas, que tocan, que llegan, que motivan, que cambian. Esa conversación la tuve con mi coach favorita, con Laura Naranjo, coach colombiana, a quien admiro mucho y que me ha acercado, certera y responsablemente, a comenzar con estas cápsulas, cosa que le tenía terror. Porque tenía gran ganas y necesidad de hacerlas y de iniciarlas, pero no sabía cómo, de qué manera, de qué forma. Por mi gran yo, negro, oscuro, cómodo, nidoso, cobarde, llamado alter ego, fatalista. No me había atrevido a comenzarlas, pero bueno, después de esta conversación que tuve con ella, la verdad que me siento infinitamente agradecido y liberado. Eso es importante. Y quiero también decir que de ahora en adelante todo lo que hago lo hago por mí, no lo hago por ti. Cada quien sabe lo que hace, lo que escucha, lo que quiere escuchar, lo que cree escuchar, lo que al final recibe, lo que piensa y bajo esto sus acciones lo que ejecute. Pero sin algo, sin algo, lo que yo diga en estas cápsulas resuena en ti, motiva una pequeñísima, una pequeñísima reflexión. Yo, la verdad, estaré infinitamente agradecido y estaría en paz conmigo. Estaré en paz con todo lo que he mencionado, que es mi temor. Un temor a ser criticado, juzgado. En estas cápsulas, que van a seguir saliendo, porque ya una vez que empiezo, pues ya habrá que continuar. Hablaremos un poco, no sé, de muchas cosas. Imagínate, los retos conversacionales, generacionales, ¿no? Cosa que nos agobia. Yo tengo 52 años, los baby boomers, generación X, millennials, generación Y, Z, etcétera, etcétera. Hablaremos de la oscuridad y la luz, el autoestima contra la autoimagen. Hablaremos de la frustración, del perdón, como medicina a la libertad, de los odios, de la educación castrosa. La lectura holográfica, que es aquella lectura que nos dice lo que las palabras no están expresando, de los fracasos, de los retos, del caos, la confusión, dolor, depresión, suicidio, anclajes negativos, las proyecciones positivas y negativas. Las edades de la mente, que también va a ser bien interesante. Las empatías, más bien la empatía contra la simpatía. Lo bueno y lo malo, ¿quién se lo inventó? No sé, pero bueno, también tocaremos ese tema. La conciencia contra la inconsciencia, porque nosotros somos seres humanos que nos movemos del inconsciente. La gestión de las inteligencias, hablaremos también importante de la soledad, de la motivación contra el compromiso. Uf, no sé, ¿qué más? Hablaremos también de las tres realidades. Podemos hablar de los dos futuros. Hablar de los virus, que son súper importantes. La culpa, el drama, la crítica, la desconexión, la mentira, la rabia, los frenos también son importantes. Detectarlos, el perfeccionismo, la duda, la vergüenza, los secretos, los miedos, drama, el fatalismo. Uy, yo tengo varios de esos. La gratitud, la honra, el reconocimiento, el círculo de la promesa. Y la dirección del pensamiento también vamos a hablar. Ambientes y amigos tóxicos. Uy, de esos hay muchos. Dejar de ser basurero de los demás. Además, la gestión y regulación emocional. También podemos hablar de un plan emocional que después le voy a decir que a mí me ha servido mucho. El tiempo cronos y contra el tiempo kairos también. Las capacidades lingüísticas, expresarse bien las competencias técnicas contra las competencias femeninas. La fe y la esperanza también es otro punto importante. La conciencia dual y la conciencia de unidad. Y podemos irnos, pero por largo, y hablar de muchas cosas. Pero si en algo, por más pequeño que se mueva en ti, la verdad, yo no persigo nada más que eso. Y que eso pequeño que pudiste haber escuchado de estas cápsulas. Hayan sido un catalizador por una transformación tan grande como tan pequeña como tú la quieras gestionar. Yo me sentiré infinitamente agradecido. Totalmente, porque recuerda que todos, todos, todos tenemos la capacidad de cambiar al mundo. No te sientas pequeño. Yo soy El Garrocho y bueno, bienvenido a mi primer cápsula. Nos estaremos viendo pronto, compartiéndoles un poco de mi humilde mirada. Y de cómo yo veo las cosas. Si hay algo que quisieras tocar, mandame un mensaje aquí abajo. Y con gusto lo trataremos de explorar, repito, bajo mi mirada y bajo la forma como yo veo al mundo. Yo he encantado de acompañarte. Jamás te daré un consejo. Simplemente te diré cómo lo veo yo. Y al final del día, cada quien sabrá lo que hace. Pero si en un poquito tú puedes aportar a los demás, estarás aportando al mundo. Buenas noches. Gracias. Yo soy El Garrocho. Nos vemos en la siguiente. Bye. Bye.